Invitarte ahora a que me acompañes porque estamos con un tremendo invitado, Matías. Así es, Pame, porque te tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Necesitas algún tratamiento dental? Ay, sí. Yo quiero ponerme frenillos. Yo también necesito ir a hacerme un chequeo y tenemos la tremenda oferta también para que usted pueda conocer en su casa de las diferentes, obviamente, oportunidades que pueda tener para realizarse chequeos, de lo que usted necesite en materia dental. Y para aquello, estamos con Carlos Bukasovic, quien es el director clínico de Clínica Cumbres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias, Matías. Sí, aquí estamos en Clínica Cumbres. Hoy día, efectivamente, para aquellas necesidades que tenemos de ordenarnos los dientes, de ponernos frenillos o de buscar alguna forma también de hacerlo, porque tú que trabajas acá, los frenillos pueden molestar un poquito para... Sí, claro. Por eso no lo me lo cuento. Pero hoy día tenemos también tratamientos de alineadores, que es un tratamiento invisible, prácticamente no se ve y logra solucionar todo lo que es la estética y la función de los dientes. Hoy día en el mundo es una tendencia, más del 50% de los tratamientos en países un poquito más avanzados están hechos con alineadores y es una tremenda forma de poder avanzar en un tratamiento como este. Me imagino que ahí la tecnología ha jugado un factor fundamental, sobre todo lo que ha significado este avance tecnológico hacia el futuro y ahí en particular innovación, por ejemplo, tecnología digital. ¿Cómo justamente esta incorporación de estas nuevas herramientas han podido beneficiar a los pacientes? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero todavía y hasta hace años atrás, cuando uno iba al dentista, había que tomar unos moldes que eran unas pastas que eran un poco incómodas. Para masticar. Yo le recuerdo que era muy helada y era incómoda. Sí. Bueno, eso desapareció. Nosotros ya estamos cumpliendo tres años que ya no hacemos tratamientos de ese tipo, sino que lo que tenemos son escáner intraoral. Y hoy día eso lo que hace es que digitaliza lo que es tu boca y por lo tanto podemos ver cuáles son las necesidades y las vamos a ver frente a un computador. Y eso tiene un montón de ventajas, primero porque es un tratamiento súper predecible y además es un tratamiento que lo vamos a hacer con gran exactitud. Requiere una serie de tecnologías, pero en Clínica Antalcumbre hemos implementado esa tecnología que permite hoy día que podamos hacer tratamientos con una gran exactitud y hoy día tenemos, no sé, implantes que debido a la forma en que estamos rehabilitándolos digitalmente podemos llegar hasta un 99% de éxito en los implantes, que es una cifra realmente asombrosa. Y ahí me gustaría también profundizar, ¿cuál es la retroalimentación también por parte de los pacientes una vez que obtienes los resultados que hemos visto unos pero realmente increíbles? Lo que pasa es que hoy en día no solamente es cuando obtienen los resultados, sino que yo, la tecnología digital me permite algo que es fantástico, que es mostrarte los resultados antes de que tú te hagas el tratamiento. Claro. Yo puedo predecir cómo va a quedar tu tratamiento, yo puedo mostrarte antes si tú quieres hacerte hoy día un tratamiento de carillas dentales, porque quieres cambiar tu sonrisa, porque quieres cambiar el color de tus dientes, porque quieres, y que esto está absolutamente muy de moda, yo puedo mostrarte antes frente a un espejo cómo vas a quedar con un 100% exactitud. Y eso es fantástico, esto no lo podíamos hacer años atrás. Miren, ahora ustedes pueden estar viendo, estamos mostrando imágenes de algunos también de los resultados. Mira, ese caso, ese es un caso que se hizo y que estos son casos que son muy rápidos. Fíjate, este caso cómo cambió y cómo cambió en muy poco tiempo. Esto se logró en una semana. ¿En una semana? Esto se logra en una semana donde preparamos todo digitalmente y este paciente es un paciente donde se le ponen carillas y donde cambia tremendamente lo que es su sonrisa. Entonces, esto es de impacto, porque esto me permite cambiar color, cambiar forma, y la verdad es que, como digo yo, siempre, finalmente, lo que tú le estás dando al paciente no son solamente dientes, sino que es una carta de presentación. Ahí estamos viendo el cambio. Ahí estamos viendo el cambio. Este es el antes y ahora mostremos el después. Es drástico, es drástico el cambio, sí. Es drástico. Es decir, se pueden hacer cambios realmente que son espectaculares y tremendamente predecibles. ¿Por qué? Porque antes de yo tocar a este paciente, este cambio yo lo hago en el computador. Por lo tanto, yo puedo hacer todos los estudios dimensionalmente antes de pasar a hacer esto. Mira, esto es lo que yo te contaba, que son los alineadores. Ah, perfecto. Que es una plaquita prácticamente invisible. Eso podría ser como para mi caso. Sí, eso podría ser perfectamente para tu caso. Hay que ocuparlos, pero los pacientes que lo utilizan, lo utilizan el día completo, duermen con ellos, se lo sacan solamente para comer y para lavarse los dientes, pero te permite hablar con mucha normalidad, mucha normalidad y no se nota porque es muy delgado y mira, es transparente. Y eso es lo que vas a ir ocupando, que lo vas a ir cambiando en ciertos plazos que te va a decir el profesional, pero que finalmente logramos tener un resultado altamente estético y altamente funcional. De hecho, a mí me ha pasado que yo tengo, si bien tengo la dentadura derecha, pero tengo como un poquito más adelante, digamoslo. Bueno, entonces, mi impedimento para hacerme el tratamiento ha sido eso, que digo, si me pongo frenillo, me va a costar a más. Pero aquí tienes alternativa, ¿viste? Pero ahora gracias a Cumbre, por supuesto, puedo obtener los resultados que quiero. ¿Y por qué ustedes también apuestan por la tecnología, la innovación también en sus procesos? Porque me da un resultado muy seguro y muy predecible. Hoy día nosotros somos los primeros que hemos entrado con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial que está llegando en el mundo, también está llegando en la odontología y tú puedes tener procesos con inteligencia artificial que me va a permitir asegurarte que efectivamente vamos a hacer todo el tratamiento que es necesario contigo. Es decir, hoy día yo puedo efectivamente tomar una radiografía tuya y que sea la inteligencia artificial que me ayude a hacer el diagnóstico. Entonces, voy a saber exactamente, incluso en colores, cuántas son las caries que tú tienes. Entonces, nosotros logramos ver 20 tonos de grise, un profesional experto en radiología logra ver 25 y la inteligencia artificial de 3000. Por lo tanto, no se le pasa absolutamente nada. Y eso es lo que creemos, que el paciente llegue y poder mostrarle y poder diferenciar y que pueda ver exactamente cuánto es el tratamiento que es necesario. ¿Cuál es la importancia que se le da desde Clínica Cumbre a este tránsito de lo humano a lo digital, de poder complementar? Porque no es uno sin lo otro, sino es un complemento para lograr darle la satisfacción que busca el paciente. Yo creo que, Matías, que ahí viste con el clavo, hoy día todo lo que es la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial va directamente a mejorar la calidad de vida del ser humano. Y hoy día todos tenemos una expectativa, ¿no es cierto? Tú dices, mira, yo me quiero ordenar mis dientes, pero no puedo por un problema de trabajo. Hoy día la tecnología viene a solucionarlo y viene a decirte, mira, no solamente vamos a poder ordenarlo, vamos a mejorar tu color porque probablemente terminemos y hagamos un blanqueamiento, porque si queremos cambiar la forma podemos hacer las carillas. Es decir, hoy día efectivamente tú puedes hacer un trance a buscar la mejor estética, la mejor función que es la que tú necesites. Carla, y específicamente en relación a lo que estamos hablando, también me gustaría conocer, desde el punto de vista de la estética también, ¿cuáles son los tratamientos estéticos a los que yo puedo optar para mejorar el diseño también de mi sonrisa? Hay varios. El primero y el que hoy día es muy recurrido es el blanqueamiento, que es un tratamiento muy sencillo, muy seguro, en la clínica lo hacemos en una sola sesión y lo que vamos a hacer es que vamos a aclarar tus dientes en algunos tonos. Y eso ya permite que tú te puedas mirar al espejo y te puedas ver con tus dientes mucho más clarito. Por lo tanto, cuando tenemos un color más homogéneo, eso efectivamente se ve mucho más lindo. Ese es un primer tratamiento. Lo segundo son los tratamientos sencillos, aquellas manchas, aquellas cosas que queremos limpiar, que queremos cambiar, hasta tratamientos más avanzados como son el de ortodoncia, porque parte de una buena estética es tener los dientes alineados o lo que yo te estaba comentando, a decir, mira, quiero hacer un cambio importante o leve mis dientes, donde vamos a colar carcarillas, que le llamamos hoy día carillas de contacto, porque son muy delgaditas, prácticamente no necesito intervenir el diente, sino que se colocan sobre los dientes. Y eso me van a hacer un cambio de forma de color. Pero lo más importante de esto es que yo te lo voy a poder mostrar antes. Es decir, tú te vas a poder mirar antes y decir, me gusta. Eso es lo que pasa. Uno muchas veces... La magia de la tecnología. Claro, es como cuando, por ejemplo, en el tema de la rinoplastía o temas vinculados como eso, uno quiere saber más o menos cómo se va a ver y el poder obtenerlo desde el punto de vista de la sonrisa y de la antología es maravilloso. Te da poder de decisión también a los pacientes para poder decir, ah, me gusta más esto, quizás este tratamiento, prefiero hacer esto, prefiero hacer esto otro. Imagino que es parte también de la conversación que deben tener ahí. Fíjate que antes se hablaba, no es cierto, de la magia de la televisión porque yo podía mostrar un paciente, podía ir firmando, no es cierto, su proceso y después de un año decir, mire, muestra en un programa en 15 minutos cómo voy a cambiar el paciente. Y este cambio lo podemos hacer también en muy corto plazo. Es decir, nosotros podemos tomar este paciente, lo digitalizamos, pero en minutos de hacer las carillas nos demoramos aproximadamente una hora. Carlos, y respecto a los procesos de, por ejemplo, tolerancia al dolor, ¿el blanqueamiento duele? ¿Cómo es el proceso? No, nosotros hacemos previamente una sesión donde lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer el diente para recibir este tratamiento y prácticamente no hay molestia. Es decir, vamos a preparar al paciente para nuestro tratamiento de blanqueamiento. Me encanta. ¿Cómo, cuál es la contribución que ustedes consideran que todo esto que hemos conversado aquí se le realiza al paciente desde la clínica en su vida, en su vida personal, en su autoestima? Yo creo que lo primero y más importante, el paciente siempre dice cuando voy al dentista tengo dudas porque un dentista me dice que hay 4 caries, el otro que hay 5 caries, el otro que hay 7 caries. ¿Cuántas caries son las que tengo? Hoy día la inteligencia artificial hace que aquí en China o en Estados Unidos la cantidad de caries va a ser la misma y que el paciente lo pueda visibilizar. Por lo tanto, es súper importante porque no voy a subdiagnosticar ni tampoco voy a sobrediagnosticar. Es decir, me permite que el paciente pueda mirar efectivamente cuál es su diagnóstico. Yo creo que eso es tremendamente importante. Y lo segundo, que nos hemos preocupado de hacer tratamientos que son tremendamente predecibles. El hecho de poder ir crecimiento en tecnología me permite poder ofrecerte un tratamiento donde te puedo dar cuáles son los porcentajes de éxito en tiempo. Hoy día nuestros porcentajes de éxito son tremendamente grandes. Y siempre decimos, bueno, ya estamos ahí. Y lo más importante que en una época que avanza a pasos agigantados, así como la inteligencia artificial, el poder optimizar nuestros tiempos también en los tratamientos es algo que uno lo agradece. O sea, y hoy día con esta cantidad de lluvia, lo que siempre digo, mira, nosotros no hemos preocupado no solamente de tratamientos, sino que la comodidad del paciente, el hecho de poder tener un tratamiento subterráneo en esta época de invierno, en esta época de lluvia, se agradece. Se agradece el hecho de poder tener todo en el mismo edificio. Nosotros tenemos toda la tecnología, ahí tenemos los pabellones, tenemos los... Ahí estamos viendo imágenes. Entonces, tenemos todo para que efectivamente el paciente pueda obtener toda la solución necesaria en un mismo lugar. Y eso es una contribución a nuestra región. Y para las personas también que nos están viendo y dicen, me estoy motivando, quiero quizás optar un tratamiento, ¿dónde los pueden ubicar? Nos van a poder ubicar en la página web o llamar por teléfono, ahí está la página web y va a aparecer seguramente el teléfono. Pero que nos llamen, pidan una horita, vayan sin compromiso, estamos hoy día con una serie de promociones, por lo tanto van a poder un diagnóstico con radiografía sin costo, con costo cero. Aprovechenlo, si quieren ver algo más avanzado, pidan la hora y veámoslo. Ahí estamos haciendo el recorrido, vamos a ir viendo un poquito lo que es el sitio web, parte de las diferentes clínicas que hay, no solo acá, sino que en otras regiones de nuestro país, que usted no está viendo desde otro lugar, ya lo sabe, usted puede acudir, ahí está viendo el sitio web. Habían ofertas en cuanto al pago en tarjeta, hay especialidad odontológica, diferente variedad para que usted pueda ver, mira, ahí hay diagnóstico y prevención, ortodoncia, periodoncia, implantología, odontopediatría, endodoncia, estética dental, bueno, hay mucho para que usted pueda, de hecho, todo lo que necesite para mejorar su sonrisa, ahí está. También aparece el Instagram para que los puedan visitar y sobre todo también poder optar a este tratamiento que sin duda mejora también no solamente un aspecto físico, sino también la salud mental también de sentirnos con autoconfianza, de mejorar nuestra autoestima, porque yo creo que todos hemos vivido procesos donde muchas veces nos sentimos quizás con alguna inconformidad también por parte de nosotros. Sí, mira, el Instagram es arroba cumbre concepción, Facebook clínica dental cumbre oficial y LinkedIn clínica dental cumbre SA. Lo repetimos para que lo sepa, arroba cumbre concepción en Instagram, clínica dental cumbre oficial en Facebook, clínica dental cumbre SA en LinkedIn. Así es, y cuando llamen, digan que vieron este programa en TVU y además les vamos a hacer un regalo adicional en su diagnóstico. ¡Mire! ¡Eso! Para que lo mencione en el minuto de llamar y solicitar la hora. Tiene que mencionar entonces, lo único que tiene que decir es que viene y vio este programa, este espacio en TVU y va a tener un descuento adicional, así que excelente noticia. Así es, Carla, te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Y sobre todo también informarnos de los avances en tecnología, sobre todo de primer nivel que ustedes tienen también en clínica cumbre.